¡Vente! ¡Soy mejor de tu cuerpo! ¡Cruye la cantina reviento de cerdo! ¡Vente con penas como tu pensamiento! ¡Oye soy en tu recuerdo! ¡Vente con penas como tu cuerpo! ¡Vente con penas como tu pensamiento! ¡Vente con penas como tu pensamiento! La verdad es que aún no queremos Mi amor, desde su parte Estuve venido No sé lo que tú crees Me extraño, Leo Levanté de mis amigos Yo siempre me amo fuerte Pero me pongo a tomar Y no me puedo aguantar Y no lo teme Yo siempre me amo fuerte Me pongo perfectamente Mostrando que es muy feliz Porque me has cumplido a mí Y no me olvides Me interesa de mi amor Yo en Argentina Regriendo el cielo Y como traigo Con tu pensamiento Yo le voy a correr 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 Yo en Argentina